Abuela, poema de Lauristeli Peña Sorano. Deseo descubrirlo con mi sensibilidad telescópica, también dijiste que confiara en mi intuición, resulta que desde hace un tiempo solo veo sombras aterradoras, abuela, siempre quise ser tu nieta sin miedo, la que se adentra en las fauces del dragón, pero resulté en un manojo de sabruptos y tristezas. ¿Serás capaz de perdonar el despropósito que soy?